Don José Antonio Vera, director de publicaciones, director editorial del grupo La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Lurico, pues estupendamente. No también con usted, ahí también acompañado, pero hacemos lo que se puede. Bueno, siempre cito al maestro y no me canso porque es una de las personas a las que más hemos admirado y cuya pérdida más lamentamos al maestro Pepe Oneto. Bien, si no nos comparamos. Le supongo a usted prácticamente, bueno, no sorprendido, pero abrumado por el mercado persa que ya se ha abierto en los últimos días y sobre todo por el copipaste, que dicen ahora, por el copieteo de propuestas electorales entre unos y otros. En este caso, pues como no, le corresponde el triste honor al doctor Kuhn Fraude. Propone, y todos nuestros espectadores tienen memoria, proponen los populares, el señor Feijó, bueno, pues entre otras medidas para, pues en fin, intentar estallar el desastre que supone el mercado de la vivienda en España, en este país, pues una ayuda a través de crédito SICO, básicamente, un aval hasta de un 15% para los jóvenes que quieren acceder a sus primeras viviendas, etc. Y va con fraude y dice que un 15 no, que un 20. Lo del Interrail ya se lo habíamos escuchado a los señores del Partido Popular. Y va hace unas horas, Pedro Sánchez Castejón, y cuenta también lo del Interrail. Y eso por ser generoso y no remontarme a esa ley del sí y sí, que era maravillosa y que al final tuvieron que reformar copiando párrafos textuales de la propuesta de reforma del Partido Popular. Es todo un poco patético, ¿verdad? Sí, ya sabe usted, lo ha comentado, al presidente del Gobierno se le da muy bien esto de hacer copias, ¿no? Es casi un especialista. Y bueno, además, cuando tienes toda la paracernalia del Gobierno, que es la que te respalda, pues puede ocurrir que las iniciativas, que son literalmente copiadas, pero esto viene sucediendo a lo largo de la legislatura, porque fíjese usted, por ejemplo, todas las medidas que se adoptaron, o buena parte de las medidas que se adoptaron en el ámbito de la economía, con las rebajas en el IVA, etcétera, etcétera, pues bueno, eran iniciativas que originalmente habían salido en su mayor parte del Partido Popular, ¿no? Y que luego, al principio, son rechazadas porque parecen, en fin, como que son inadmisibles, y luego, pues se las ha apuntado uno sin mayor problema, ¿no? Y aquí, efectivamente, pues ha ocurrido lo que viene sucediendo y es bastante patético, pero que es normal, en este caso, con el tema del Interrail y también con las ayudas a los jóvenes para la vivienda, que, bueno, se han convertido, ¿sabes?, en el objetivo a capturar por parte de Sánchez y del Partido Socialista ese voto de la juventud, que aparte del voto de los inmigrantes y de los que han sido nacionalizados a última hora, pues parece que son muy relevantes a efectos de poder conseguir que esos malos resultados que están dando las encuestas, pues puedan, de alguna manera, cambiar, ¿no? Y, bueno, entre eso y entre las propuestas, así un poco, también estrambóticas, de la señora Belarra y la gente de Podemos, la última esta de los supermercados Belarra, que le llaman algunos ya, pues, bueno, vamos a entrar en una campaña, porque, aunque parezca mentira, la campaña no ha empezado todavía, pero vamos a entrar en una campaña con este mercadeo, efectivamente, de propuestas que termina aburriéndonos en la mayor parte de las ocasiones. ¿Hasta cuándo, Vera, yo creo que tú y yo hemos hablado en alguna ocasión de este asunto, y, por supuesto, con más amigos, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta ficción absurda, legislativa, digo, de esa distinción, por ejemplo, entre pre-campaña y campaña? O sea, llevan semanas insultándose entre ellos y tal, lo único que no se puede hacer es pedir el voto. ¡Vóteme usted! Hasta el viernes a las cero horas no se puede pedir formalmente el voto. Lo demás se puede hacer cualquier cosa. Es como lo de las encuestas, esto de no publicar encuestas hasta siete días antes de llegar y meter el papelito ahí en el cajoncito, en la urna. Algo absolutamente anacrónico, porque en el caso de las encuestas, pues ya tenemos ahí a los medios andorranos que nos las van enchufando, que sin incumplir la ley, pues nos podemos hacer eco de ellas, y se acabó la presente historia. Es todo un poco como del siglo pasado, o si me apura, en decimonónico. ¿No habría que darle una vuelta a la legislación electoral, José Antonio, también en esta cuestión? Sí, hombre, clarísimamente no. Usted ha citado estos casos que son más que evidentes, ¿no? Pero, bueno, incluso imagínese que alguien decide pedir el voto. ¿Qué le va a pasar? Pues es que no le va a pasar nada. Bueno, pues como el otro día ocurrió con esta resolución que mueve un poco la risa de la Junta Electoral con relación a la ministra portavoz del Gobierno, que claro, dedica las comparecencias de un tiempo a esta parte, y eso que cuando comenzó a ejercer su actividad, pues dijo con mucha contundencia que ella jamás iba a hacer ruedas de prensa electoralistas o hablar de otros partidos políticos, etc. Bueno, últimamente, de un tiempo a esta parte es lo que hace. La van a multar, será una multa ridícula, recurrirán hasta el final y tampoco pasará absolutamente nada. Se pagará porque la multa será una cosa menor. No la va a pagar ella, la va a pagar el Gobierno, por tanto la pagamos todos nosotros. Y si te he visto, no me acuerdo. Todo está obsoleto. Todo se hizo en un momento en el que las cosas eran de una manera, pues bueno, cuando se hizo la Constitución, en último término, pero la sociedad ha evolucionado tanto. Claro, las encuestas no se pueden dar. Te la pueden sacar los medios andorrano, pero te la puede sacar un medio que escribe en español en Israel o en Miami, y ya está, y ahí tenemos la encuesta. ¿Y quién va a ir contra ese medio? Nadie, ¿no? Todo es absurdo, todo se tenía que renovar porque las cosas han cambiado tanto que la legislación que tenemos en este momento, pues efectivamente hace aguas por todas partes. Está meridianamente claro. Que te iba a decir una muy rápida, y ya te despido y no te robo más tiempo, José Antonio. Me ha hecho a mi gracia también en las últimas horas ver el éxito, bueno, al que ha llegado la COE y los representantes empresariales, también los de los autónomos, que somos casi cuatro millones en España, en sus negociaciones con estos anacrónicos sindicatos de clase. Creo que es el miércoles cuando firman, se hacen la foto y tal. Y claro, ya han dicho que no quieren ver por allí ni al figura, entre otras cosas, porque está ya acumulando una fama de gafe absolutamente merecida, ni a la copresidenta, ni a Yolanda Díaz. Ya el viernes le envió un recado Garamendi bastante contundente, o el jueves, no recuerdo, que se quitara del medio, hombre, que les dejara en paz, que no estorbara, que el gobierno aquí ni pincha ni corta. Y es un buen acuerdo el que han conseguido, un 4%, creo, un 4,5% de media de subida salarial. No llega al inflación, pero bueno, está muy bien. Y claro, ahora los que están, que echan las muelas y con razón, son los representantes, he oído esta mañana al señor Borra, que se ha despachado a gusto, los representantes de los funcionarios, de la función pública, que se sienten, bueno, pues bastante maltratados y agraviados comparativamente. ¿Parece que el gobierno es peor negociador que esos malditos capitalistas, en fin, depositarios de todos los males, en opinión de la izquierda? Pues sí, bueno, los funcionarios tampoco se pueden quejar de tantas cosas, ¿no? Porque fíjese usted que de un tiempo a esta parte, ellos son los que se están beneficiando casi siempre en las subidas. Y donde no se están produciendo subidas, incluso se están produciendo ajustes de retroceso, es en muchas empresas privadas, en muchas empresas que han tenido dificultades, primero por la pandemia, después por la situación económica, y que para no cerrar, pues han llegado a unos acuerdos internos con sus plantillas, pues no sé, para contener los salarios, etcétera, etcétera. A mí me parece muy bien que se llegue un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Bueno, todas las cosas tienen esa obligación, porque fíjese usted la cantidad de millones de pesetas, de pesetas, ¿de qué estaría pensando yo? De euros que se llevan los sindicatos. Los sindicatos que en la época de Rajoy estaban percibiendo ocho, me parece que eran en torno a ocho millones y medio aproximadamente, de euros de las arcas del Estado, ahora se llevan 17. Es decir, han duplicado con crece su asignación. Y, bueno, también es verdad que eso explica en gran medida por qué los sindicatos siempre están en contra de las empresas, pero nunca dicen absolutamente nada en contra del gobierno. A mí me parece bien que efectivamente patronal y sindicatos se pongan de acuerdo y que consigan algo que es bueno en general para todos los ciudadanos y el acuerdo que se ha alcanzado, pues me parece que así lo es en términos generales. Y efectivamente hace muy bien la patronal en decir que no quieren saber nada de los miembros del gobierno porque la actitud en concreto de la señora Yolanda Díaz despotricando constantemente contra la patronal y haciendo, en este caso, pues, no sé, una tarea de respaldar a los sindicatos en contra de la patronal, me parece que es absolutamente inasumible. Por tanto, en este caso, la patronal hace bien con ese planteamiento. Don José Antonio Vera, que, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, Maurico. Gracias, José Antonio.